¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Galazzo y Samu y estamos con otro video, esta vez con otra guía para el Konosuba Fantastic Days, para el nuevo jefe, la señorita, o señorito, según se mire, Silvia. Quienes hayan visto el anime de Konosuba, que supongo que serán todos los que están viendo este video, entenderán. Y bien, este jefe, la verdad, está bastante simple, está bastante sencillo, pero como siempre, ya saben, vamos a ver todo lo que sería tema de artefactos de defensa, armas, equipos, recomendaciones de personajes y demás. Vamos a empezar un poquito diferente y vamos a empezar directamente con lo que sería el equipo, bueno, un par de equipos que yo estoy usando o que he probado y que funcionan. Por ende, vamos primero con este equipo que, bueno, no es el free to play, pero como para que se hagan una idea, si lo pueden asemejar lo más posible, tengan en cuenta que los personajes tienen que estar bastante bien subidos en cuanto a afinidad, pruebas de los antiguos y demás cositas para que puedan hacerse el jefe en difícil en un intento. Pero vamos a empezar con este equipo. Como verán, estos son los personajes que estoy llevando. He probado dos variantes, una sería llevando a Emilia acá y Megumin dejarla al final, o sea que prácticamente no entra, y la otra sería poniendo a Megumin acá como primera. Y también han funcionado, ambas han conseguido hacer el jefe en un solo intento, pero como digo, depende de los niveles que tengan ustedes, que tendrían que ser bastante altos y a estas alturas y llevan bastante tiempo jugando en temas de afinidad, la cosa esta de los antiguos y de personaje y demás cositas. Si no, lo van a tener complicado para hacerlo en un intento, pero se asemejan al equipo lo más posible, van a poder completarlo. Bien, yo como los tengo subidos, pero no tan, tan, tan subidos, o sea, no lo suficientemente subidos a los personajes en todas las cositas que mencionaba, pues hay veces que no llego a hacerlo en un intento, hay que ser sinceros, y más si lo hago en automático como ahora. Pero, otras veces, si llego. Lo único que voy a frenar acá, va a ser para evitar que Junjun tire su ulti antes que Megumin. Ahora sí. Si lo hiciera todo en manual, tengan por seguro que sí lo conseguiría 100% real, no fake, al jefe en un solo intento. Pero haciéndolo en automático es un poquito más complicado que se puede, pero es más variable la cuestión. Y bueno, si tienen este equipo, lo pueden asemejar bastante bien. Pero después, les mostraré otro equipo super free to play, con el cual se pueden hacer este jefe también. Pero no en un intento, pero en dos intentos, que es lo segundo mejor, vamos a decir. Se lo van a poder hacer sin problemas. Así que luego de ver a este combate, vamos a ver ese equipo más free to play. Ven, como verán, con un poquito de suerte y algún que otro crítico, se consigue el jefe en un solo intento con este equipo, que como mencionaba, está bastante fuerte en cuanto a nivel de personajes y demás. Que bueno, todos los que llevemos bastante en el juego, los tendremos a este nivel seguramente. Así que bueno, ahora vamos con el equipo, que es un poco más free to play y más accesible para ser el jefe, al menos en dos intentos. Bien, y soy tonto, y dirán, ¿por qué? Por lo que vieron anteriormente. Sí, derroté al jefe con el equipo fuerte y no les mostré cómo era el equipo débil, que le podía bajar la mitad de la vida en la modalidad de experto. Cosas que pasan, ¿no? Pero qué imbécil. Pero bueno, créanme que el equipo free to play también se puede bajar la mitad de la vida de ese jefe, incluso más, sin problemas, en automático. Sí, en automático. Y ese equipo free to play es este que verán ahora mismo en pantalla. Súper mega free to play, hasta personajes de dos estrellas hay. Y incluso diría que algunos pueden variar, bueno, todos pueden variar, seguramente tengan personajes mejores que puedan colocar. Pero yo lo estoy haciendo lo más free to play y random, como ya verán, Lo que tengo colocado como armas y cosas de defensa son bastante random y debiluchas. Pero con esto, este equipo y en automático le bajé la mitad de la vida al jefe en la modalidad de experto. Fuente, créanme, porque se los iba a mostrar, pero lo acabo de esquipear sin darme cuenta. Por ende, vamos a ver este equipo en la modalidad difícil, que este equipo sí se pasa al jefe en la modalidad difícil, en un solo intento, en automático, sin problemas. Así que don't worry, porque no es clickbait el título del video. Ya vimos un equipo con el cual nos podemos pasar la modalidad de experto en un solo intento. Y ahora vemos un equipo con el cual nos podemos pasar la modalidad difícil en un solo intento también. Y que encima este equipo es super mega free to play. Ok, ya luego, ahora después de ver este equipo, como digo, veremos más recomendaciones de personajes, equipación de defensa y demás cositas. Y de armas también, ¿no? Pero bien, acá lo vemos, el equipo bastante free to play. Con personajes de dos estrellas, tres estrellas. El jefe, como digo, está bastante fácil. Porque hasta donde sea en la versión japonesa, este jefe salió bastante antes. Y nosotros ya estamos, ¿cómo decirlo? Un poquito más avanzados en cuanto a los personajes que tenemos a disposición. Sí venimos jugando desde hace bastante de juego. Por ende, se nos va a hacer mucho, mucho más fácil. Y Megumin lo remató dejando un final bonito. Con esa explosion. Así que nada. Vamos ahora con lo que falta para terminar el video. Bien, y para terminar el video vamos con Artefactos de defensa, armas y personajes recomendados que les puedo llegar a dar yo. Pero como digo, el jefe es bastante fácil, por lo cual no van a tener muchas complicaciones. Bien, en la modalidad difícil, el jefe solamente mete daño de fuego. Por lo cual, artefactos de fuego van a ser los más recomendables para defenderse de sus ataques. Después, en la modalidad de experto, cambia un poquito porque ya no solo hace ataques de fuego, sino que también hace ataques de oscuridad. Por lo tanto, aretes de defensa contra la oscuridad y de defensa contra el fuego van a ser buenas opciones. Ambos para aguantar contra este jefe. Sean estos, sean estos, sean estos de arco iris. Básicamente, colóquense los que tengan más subido. E incluso, si tienen de otro elemento y está lo suficientemente subido, pues colóquenselos a sus personajes. Como digo siempre, si tienen, por ejemplo, uno de estos a nivel 0 y tienen uno de estos a nivel 5, obviamente, estos estando a nivel 5, por más que no sean de defensa contra el fuego, los van a ser más útiles que estos estando a nivel 0, a pesar de que tengan defensa contra el fuego. Por lo cual, vean que es lo que mejor subido tienen y, según que les funcione mejor, se lo colocan a sus personajes para aguantar lo máximo posible. Bien, en cuanto a tema de armas, un poco más de lo mismo, solo que a la inversa, porque es con lo que vamos a atacar. Y es que básicamente el jefe va a ser de oscuridad y de agua, perdón, de oscuridad y de fuego, en el caso del jefe en la modalidad de experto, pues vamos a tener que atacarlo con armas que tengan daño de luz y que tengan daño de agua. Van a ser las dos opciones más recomendables y, como siempre, armas de daño neutro van a ser útiles contra cualquier tipo de jefe. A su vez, si tienen las armas correspondientes que se desbloquean en esto de la zona de los antiguos y las tienen lo suficientemente bien subidas, colóquenselas a sus personajes porque le van a venir muchísimo, muchísimo mejor. Y, como mencionaba, un punto que no deja de ser importante, al igual que como lo mencioné en el tema de los artefactos de defensa, pues aquí también, en cuanto al armamento, vean qué es lo que tienen mejor subido. Como mencionaba, lo más recomendable para atacar, el jefe en experto, sería luz y agua. Pero si tienen, por ejemplo, no sé, esta al nivel 0 y esta la tienen al nivel 5, pues probablemente este estando al nivel 5 haga más daño que esto estando al nivel 0. Por lo cual, vayan viendo qué es lo que tiene mejor subido, qué es lo que les produce mejor daño a sus personajes y, de esa forma, se lo equipan para atacar al jefe. Bien, pasando al tema de personajes, primero y principal, aclarar y decir que el tema de daño mágico es lo que predomina a día de hoy en el juego y con diferencia, diría la verdad. Así que, por empezar, team de daño mágico, lo primordial. Y más si se quieren hacer el jefe en un intento, va a ser lo que va a primar en este jefe y da Khan adelante durante un largo tiempo, al parecer. Por ende, estos personajes del banner están hechos para contrarrestar al jefe, ambos son de agua, tanto Yunyun como Megumin, así que si los tienen, aprovechenlos, utilícenlos y pueden probar reemplazarlos con los personajes que vieron al principio del video para su propio equipo, según lo que más les funcione. Por ende, estos personajes del banner, lo más útil que van a poder tener o al menos de lo mejorcito. Bien, ahora en cuanto a tema de personajes. Antes que nada, quiero decir que recuerden en los comentarios si ustedes tienen su propio equipo armado sus propias recomendaciones de personajes que les han sido útiles y demás, no duden en dejarlo en los comentarios para que más gente pueda guiarse y adaptar sus equipos y sus personajes a la pelea contra el jefe de la mejor forma posible. Pero bien, dejando eso de lado, mis recomendaciones. Vamos a ir con lo más top, básicamente, y bueno, algunas recomendaciones random de lo demás porque hay muchas opciones, pero van a primar siempre las mismas, diré yo. Y más si queremos hacerlo en un intento, ¿no? Bien, Whis de Navidad, si la tienen, por más que haga daño de fuego, la ulti es de agua y ya con su segunda ulti, Whis de Navidad es la bomba. Aparte de que nos aumenta la carga en las barritas de la ulti, si tienen esta Whis, súper espectacular les va a venir. Si tienen a la Emilia que nos regalaron en la colaboración de ReZero, úsenla sí o sí porque es súper, súper top contra este jefe. También nos carga la barrita de ulti igual que Whis, así que si tienen ambas en el mismo equipo se van a cargar las ultis súper rápido y van a venir súper bien. Después Junjun, prácticamente cualquier Junjun diría yo si es de agua o de luz porque hay varias, en este caso tenemos la del banner que está actualmente en el gacha tenemos esta que es la de cuatro estrellas común tenemos de tres estrellas que sería esta, no, perdón, ¿dónde está? Esta de acá que nos regalaron en uno de los eventos anteriores que es puramente de luz tenemos esta de playa que es de luz y de agua, perfecta y también por ejemplo tenemos acá ya bajando un poquito más a Arwe, que este personaje también es súper útil porque es de daño de agua en el evento nos regalan ala de luz que la tenemos por aquí también les va a venir súper bien, como digo y como se darán cuenta son personajes de daño mágico lo que más estoy recomendando porque es lo más útil a día de hoy y lo que más efectivo les va a resultar. Si quieren llevar una Megumin, como vieron en el equipo que yo llevé Megumins y no tienen ala de la colaboración de R0, pueden llevar a esta Megumi de toallas les puede ser útil, sus ataques son de luz y a su vez la ulti, bueno, es de fuego pero va a pegar fuerte igual contra el jefe pero si tienen ala del evento de R0, pues aprovechenla prueben con su equipo y aprovechenla porque les va a ser útil y bastante también si tienen ala guis de agua, como cosa lógica, que sus ataques son puramente de agua pues aprovechenla porque viene súper súper bien, pero bueno, entre los más top que les podría recomendar sería guis de navidad, Emilia, la Megumin del evento de R0 también la guis, perdón, la yunyun de luz o cualquiera de las yunyun que mencioné anteriormente y las del banner, como cosa obvia, también les van a venir súper bien y ya después de daño físico, pues no recomiendo tanto el daño físico que se pueda hacer el jefe igualmente, sí, pero si quieren priorizar al hacerlo en un intento preferiría que eligieran el team mágico porque va a ser lo mejor pero bueno, alguno de daño físico que les pueda recomendar si tienen la rem del evento de R0, súper útil, de lo más útil diría yo que podrían llegar a tener después Aqua, no sabía qué decirles, la de 4 estrellas común que es full de agua puede que les sirva, no sabría qué también les podría llegar a servir esta Aqua de lo que es aguas termales, también puede que les llegue a servir en caso de que no tengan la de 4 estrellas de agua, pero si tienen al dasto de 4 estrellas de agua, que estuvo anteriormente, también les puede venir bien pero como digo, equipos de daño físico, van a estar un tiempo en el banquillo de descanso porque el daño mágico es lo que prima a día de hoy, como mencionaba ah bueno, y si tienen la ring de agua que estuvo anteriormente junto con el dasto en el mismo banner, pues la pueden aprovechar también en un team de daño mágico porque les va a ser bastante útil y bien, seguramente a ustedes se les hayan ocurrido otros personajes, otros equipos y demás que yo no haya mencionado o que se me hayan podido pasar así que no duden en dejarlo en los comentarios como mencionaba para que más gente pueda enterarse y echarle un vistazo a las recomendaciones que ustedes puedan darles así les ayuden también para que puedan armar sus propios equipos de la mejor forma y bien, yo por aquí voy a dejar el video, espero les haya servido, lo hayan disfrutado si es así pueden dejar su like, marito, suscribirse, compartir y todas esas demás cositas que siempre se agradecen, ya saben en la descripción está el link al canal de Reacciones Anime donde estamos viendo actualmente Jujutsu Kaisen, Atakon Titan o Shingeki no Kyojin como quieran decirle e iré trayendo más animes con el paso del tiempo también está el Patreon, donde subiré animes exclusivos y demás cositas echarle un vistazo, está todo explicado en el canal por ende, sin más que decir, me despido por hoy y que tengan un link increíble con esta acua de Furisode me despido y nos vemos chau y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!